Marco, la gran estancia de los Balboa. Hola, señor Pepino. Hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Me alegro de que hayan venido. Hubiera sido una grosería no aceptar su amable invitación. Italia y sus artistas se sienten muy honrados, señor Balboa. Me complace oírle. Todos le esperan con impaciencia. ¡Atención! Aquí están los artistas italianos, Pepino y su truco. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hemos llegado! ¡Están en su casa! La verdad es que esto me parece maravilloso. Si de verdad les gusta, pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran, señor Pepino. ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Mándeme usted, don Salvador! Lo has oído, Concheta. Dice que podemos quedarnos. Y lo ha dicho de corazón, no cabe duda. La verdad es que parece un sueño estar aquí, ¿eh? ¿Qué dices, eh? Nos quedaremos solo hasta mañana. Sería una estupidez. Esta es una ocasión. Señor Pepino. ¿Eh? Deben estar cansados del viaje. Este es Gregorio, mi administrador. Él se encargará de acomodarlos. Cuando hayan descansado, prepárense para la función de esta noche. Bueno, hasta luego. Bien, señor administrador. Llévenos a nuestras habitaciones. Fiorina, Marco, bajad el equipaje. Pero solo lo más necesario. Yo creo que es mejor que me sigan con el carro tal como está. ¿Con el carro, dice? Sí, por aquí. ¿A dónde diablos nos llega? Hemos llegado. Esta es mi casa. ¿Su casa? Se alojarán ustedes aquí. Oh. ¿Aquí? Si necesitan algo, pueden pedirlo. ¡Sara! ¡Sara! ¿Estás ahí? ¡Sara! Ah, aquí tienen a mi mujer. Ella les atenderá en lo que sea. Dispongan a su antojo. ¡Ah! Son los artistas italianos. Sí, señora. Los esperábamos. Nos ha dicho don Salvador que actuarán ustedes para nosotros esta noche. Así es, señora. ¡Ay, qué contenta estoy! Los hombres se entretienen bebiendo, pero nosotras estamos siempre en casa y también queremos divertirnos. ¿No les parece? Somos invitados de don Salvador. No daremos función aquí. ¿Eh? ¿Cómo dice? Ahora nos gustaría descansar un rato. La llamaré si la necesito, ¿eh? Pero ustedes no son esos artistas italianos que se dedican a cantar y a bailar por ahí. Sí, sí. Los mismos. Qué insoportable charlatana. ¡Papá! Y yo que creía que nos invitaba a su casa. ¡Mmm! Nos trata como si fuéramos peones. Yo no he venido a la Argentina para entretener a gente ignorante. ¡Malditos campesinos! Papá, ¿por qué tienes que hablar de ese modo? ¿Por qué él es así? ¿Tiene la cabeza llena de quimeras? ¡Oh! Ya sé lo que voy a hacer. Pediré a don Salvador que nos permita actuar en uno de sus grandes salones. No en vano hemos preparado la mejor obra de nuestra vida. ¿Verdad, Fiorina? La representaremos de tal modo que las damas se desharán en un torrente de lágrimas. ¡Ah! Vamos a prepararlo todo. No hay nada más. ¿Ah? ¿Qué es eso? Es la carne de las reses. Hemos matado muchas para celebrar la fiesta de esta noche. ¿De veras? Claro que sí. Vendrá tanta gente a cenar que ha sido preciso matar diez terneros. ¿Diez terneros? Sí, son para los invitados, pero vosotros también podréis comer todo lo que queráis. ¿Y qué celebran con esa gran fiesta? Pero no os lo han dicho. Don Salvador se ha casado esta mañana con la joven más guapa de estos contornos. Miradlos, qué buena pareja. Estoy segura de que serán muy felices. Bueno, vamos a ensayar, Fiorina. Concheta, ¿no sabes? Don Salvador se ha casado esta mañana. ¿Eh? Mira. Parecen dos criaturas, ¿verdad? La novia es hija de un hacendado casi tan rico como los Balboa. Hace mucho tiempo que estaba concertado ese matrimonio. Lo que no comprendo es por qué el joven patrón no se había decidido a casarse hasta ahora. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Lo siento mucho. No crea usted que me aburlo. No. No es eso. ¡Ah! ¡Qué tonta soy, ¿verdad? ¡Ah! Concheta. ¡Eh, pequeño! ¿Ya estás aquí? Sí, el viejo Balboa quiere hablar con el chico. ¿El patrón? Sí. Parece que don Salvador le ha hablado del muchacho. Le ha contado tu historia, por eso el señor Balboa quiere conocerte. Ven conmigo. Ahora mismo vamos. Yo también estoy impaciente por conocer al señor Balboa. Anda, Marco, no le hagamos esperar. Escucha, Marco, tú solo tienes que responder sí o no a todo lo que el patrón te pregunte. Yo me encargo de lo demás. ¿Y qué me va a preguntar? Yo qué sé. Lo único que quiero es actuar en un gran salón delante de todos los invitados. Es lo que nos interesa, ¿no? Buenos días, señor Balboa. Bienvenidos a mi casa. Tú eres Marco Rossi, supongo. Sí, señor. Un muchacho admirable. ¿Cómo está usted? Muy bien. Siéntense. ¿Aquí mismo, señor Balboa? Sí, sí, por favor. Ajá. Me gustan las personas valientes como tú. Marco Rossi, me agradaría escuchar de tus labios esa emocionante historia. Ahora mismo, señor. Es casi una odisea. El chico ha vivido aventuras homéricas. ¿Ah? Tardan mucho. Me gustaría saber de qué están hablando. Oye, Fiorina. ¿Qué? Ahora me doy cuenta de que yo también he sido una tonta. Sí, ¿por qué? Porque papá no es el único que vive de ilusiones, ¿no? ¿Sabes una cosa? Don Salvador me gustaba. ¿Qué dices? ¿Ves qué tonta? Bueno, tenemos que ensayar la función de esta noche. Esta será la madre de Marco. ¿Te gusta? Como el pampero. ¿Pampero? Es el nombre que damos aquí a las grandes tormentas que lo arrasan todo. Entonces, imagines el barco en medio de una enorme tormenta como esas que usted conoce. Rotó los mástiles, el timón desarmado, el buque sin gobierno y apuntó de naufragar. ¿Qué pasó? Algo increíble. Parece como si el cielo hubiera escuchado la súplica de Marco Rossi. La tormenta se calmó de repente y los restos de la arboladura se iluminaron con un extraño fulgor que nadie supo de dónde venía. He oído hablar de esas cosas. Era una luz fantasmagórica, ¿verdad? Sí, señor. Los mástiles iban iluminándose poco a poco, suavemente, con aquel misterioso y cálido resplandor. Y en aquel preciso instante, marco yo la voz de Dios. Marco, debes darte prisa. Tu madre está gravemente enferma. Eso fue un milagro. No fue así, señor. Yo no oí la voz de Dios. Fue solo un sueño. No seas tan modesto. Es una historia muy emocionante. Las aventuras que acaba usted de contarme me recuerdan mi juventud, señor Pepino. ¿De veras? Cuéntenos. Nunca olvidaré aquellas encarnizadas luchas con las tribus salvajes de los Andes. ¿Tribus salvajes? ¿Y muy cerca de aquí? Sí, pero ya no queda ni uno solo de aquellos indios. Nosotros los exterminamos por completo. ¿A todos, señor? Toma, toma. Aún no he perdido toda mi energía. Hacía falta mucha en aquellos tiempos. Los indios robaban a las mujeres y a los niños. ¡Oh, qué gran idea! La madre de Marco fue hecha prisionera por las tribus salvajes de Bahía Blanca. ¡Señor Pepino! ¿Qué dice? ¿Han capturado a su madre? En efecto, esa será la emocionante historia que representaremos esta misma noche, señor Balboa. Claro que tendrá un final feliz para que todos queden contentos y quiero que sepa que serán ustedes los Balboa quienes salven a la madre de Marco de manos de los indios. ¿La salvaremos nosotros? Eso es. Muy interesante. Quiero ver esa función. En ese caso, ¿por qué no la hacemos aquí para usted y sus invitados? No, no. Quiero que mis peones se diviertan también. Buscaré un sitio apropiado para esa representación. ¿A su gusto? ¿Qué ganas tengo de que llegue la noche? Hasta luego. Adiós, señor Balboa. Señor Pepino, ¿nos vamos ya? Maldita sea, no tenemos más remedio que trabajar para esos campesinos. Marco, les demostraré que somos grandes artistas. Cuando el barco navega ya por aguas argentinas, se ve sorprendido por una horrible tempestad que lo sepulta en lo más profundo del océano. Es una historia muy interesante, ¿verdad? Sí, y lo hacen muy bien. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pobre niño! Pero nuestro señor no ha querido abandonar a este niño tan desgraciado. Y aquí tenemos a Marco cabalgando a través de la inmensa pampa, sin miedo al peligro ni al cansancio, camino de Bahía Blanca. Él no sabe que su madre ha caído prisionera de una tribu salvaje y que en aquellos momentos intenta huir de su cautiverio. ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Dios mío! Los indios la persiguen. ¡La acosan implacable! ¡Dios mío! ¡La alcanzan! ¡Marco! ¡No volveré a verte más! ¡Marco! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Marco! ¡Eres tu hijo! ¡Sí, mamá! ¡Marco! ¡Dios mío! ¡A tomarlo! ¡Hijo! ¡A tomarlo! ¡¿Qué estáis haciendo?! ¡Malditos salvajes! ¡Ja, ja, ja! ¡Llevaos a la mujer! ¡Mamá! En ese momento, un gran valiente don Cristóbal Balboa llega seguido de sus hombres y se enfrenta sin miedo a los terribles indios. ¡Viva don Cristóbal! ¡Viva! 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 ¡Viva también con ellos, ¿verdad? ¿Qué hay yo? En pocos instantes, los valerosos hombres de Balboa, ¡ahuyéntan a los malvados! ¡Viva! 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 Escucha, valiente Marco, nosotros te protegeremos contra los indios. Ahora, ve en busca de tu madre. ¡Gracias! Nunca olvidaré su ayuda. Balboa y sus hombres parten en persecución de los salvajes. ¡A por ellos! ¡Vamos, valiente, de Cristo! ¡Machacados! ¡Machacados! ¡Viva! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Contéstame, mamá! ¡No me oyes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy Marco, mamá! ¡Contéstame! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, qué va a pasar ahora, Dios mío! ¡Ay, cuidado! Uno de los indios que se había ocultado ataca a Marco, pero él sabe defenderse. ¡Oh! ¡Mamá! 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 ¡Marco! ¡Mamá! ¡Marco! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por fin te encuentro, hijo mío! ¡Ay! ¡He venido a buscarte como te prometí! ¡Marco, hijo mío! ¡Mamá! ¡Ay! 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 Madre e hijo se abrazan, una lanza arrojada por un salvaje, se clava en la espalda de la pobre Ana! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero que la maten! ¡Papá! Quiero hacerlos llorar, cuanto más lloren, mayor éxito. Vamos, Fiorina, adelante. No te dejes llevar así por la emoción. Tú sabes que todo es mentira. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, Marco! ¡Estoy perdida! ¡Pobre hijo mío! Has cruzado el océano queriendo salvarme y solo llegas a tiempo de verme morir. ¡Adiós, Marco! ¡Adiós, hijo mío! Diles a papá y a Antonio que no los he olvidado. ¡Marco, Marco! No te mueras, mamá, no te mueras. ¡Oh, Marco! He soñado tanto, tanto con volver a casa al lado de todos vosotros para siempre. He trabajado día y noche para conseguirlo. Y ahora, cuando ya creía... ¡Mamá! ¡Adiós, Marco! ¡Mamá! Breve, muy breve ha sido su felicidad, porque desgraciadamente, Ana acaba de morir. Adiós, viejo y querido hogar de Génova. Adiós, buen esposo, amados hijos. Oigan, señoras y señores, los lamentos de una madre infortunada. Con ellos, las aventuras de Marco, el niño que quiso a su madre con tanta ternura, llegan a su fin. ¡Fiorina! ¡Fiorina! Marco, vamos. Gracias, muchas gracias, señoras y caballeros. Este es Marco Rossi, el héroe y protagonista de nuestra historia. Os pido que le ayudéis para que pueda continuar su viaje y encontrar a su madre. Os pido que le ayudéis para que la verdadera historia tenga un final feliz. Muy bien, señorita. Cuenten ustedes con mi ayuda. ¿Querrán repetir la función para los que no han podido asistir? Sí. Gracias, hasta luego. Amor mío, vamos a bailar. Lo siento, Marco. Siento mucho lo que ha pasado. Yo no sabía que la historia terminaría así. ¡Fiorina! Si lo hubiese sabido, no la habría hecho. Te juro que no la habría hecho. ¡Fiorina! No tienes por qué ponerte así. A mí no me importa, de verdad. Es solo una obra de teatro. No, no quiero que tu mamá se muera. No quiero. Ni siquiera en una obra de teatro. No te preocupes. Yo sé que no se morirá. Sí, ha sido un gran éxito. Pero estoy seguro de que mañana mismo nos pedirán que actuemos en todas las estancias de los alrededores. Pues lo que es a mí el final no me ha gustado nada. Me parece horrible eso de matar a la pobre madre. Señora, a ver, eso es el arte. Claro que usted no puede comprenderlo. Yo no sé si es arte o no, pero le digo que es demasiado cruel. ¿Es que una mujer no puede dejar de sufrir? Me gustaría más si tuviera un buen final. ¿No te parece, hijita? Yo pienso lo mismo que usted. Nunca lo volveremos a repetir. ¿De veras? Esta niña tiene mucho sentido común. Y además lo has hecho muy bien. Ahora tengo que irme a preparar la cena. Gregorio no tardará en volver a casa. ¡Qué mujer tan habladora! Has hecho bien dándole la razón. De lo contrario no hubiéramos podido quitarnosla de encima. Papá, prométeme una cosa. ¿Qué? Que nos iremos de aquí mañana. ¿Qué estás diciendo, Concheta? Vamos a desperdiciar este éxito. Pero es que no quieres comprenderlo. No te importa lo que siente Fiorina, lo que siente Marco, lo que yo siento. Has ganado dinero utilizando a Marco como un instrumento sin pensar en nada más. Te prohíbo que hables así. Este dinero es precisamente para ir a Bahía Blanca. Entonces vámonos mañana. Aunque nos quedáramos ni Fiorina ni yo, volveríamos a representar esa obra. No digas insensateces. No comprendes que es una hoja... ¡Quédate! Nosotras nos vamos. Te lo suplico, papá. Ya sé que somos muy pobres y que tu único sueño es triunfar para que podamos tener una vida mejor. Pero esa actuación ha sido algo terrible. Y ahora no solo se trata de Fiorina y de Marco. Hay algo más, papá. Es que no te has dado cuenta todavía de lo que me ocurre. Quiero irme de aquí. Concheta. ¿Lo has comprendido? Papá. Papá. Vamos, Concheta. Bueno, Fiorina, Marco, tengo algo que deciros. Mañana... No, nunca más haré esa función. Si no se trata de eso. Fiorina, papá quiere deciros que nos iremos muy temprano mañana. Señor Pepino. Sí, eso es. Mirad, chicos, con este dinero quizá tengamos bastante para llegar a Bahía Blanca. Compraremos un buen caballo en el próximo pueblo, un caballo joven y fuerte que pueda correr mucho más que el nuestro, y sin detenernos volaremos a Bahía Blanca. Muchas gracias. ¿No era eso lo que tú querías, Fiorina? Papá. Es usted un ángel, señor Pepino. ¿Estás contenta, Fiorina? Sí. Voy a desarmar el escenario. ¡Espera! ¡Yo te ayudaré! ¿Qué? ¿Estás satisfecha? Sí, papá. Papáito, gracias. Gracias. Papáito, gracias. Gracias por ver el video.